Cuba Información Es una de esas noticias o de esas informaciones, mejor dicho, que desgraciadamente no son noticia en la prensa internacional, aunque yo creo que son bien interesantes. Y no son noticia precisamente porque colocan a países como Cuba, países un tanto peligrosos para lo que defienden precisamente los medios internacionales, colocan a Cuba como modelo o como alternativa exitosa en algunas de las políticas sociales, sobre todo. Es el caso de un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, de UNICEF, que avala de nuevo a Cuba en su trabajo en torno a la protección de la infancia. Nos dice que Cuba está entre los 15 países que favorecen el buen desarrollo cerebral de niños y niñas. Es un informe que se llama Los primeros momentos son importantes para cada niño y para cada niña. Y esto lo consigue Cuba y otros 14 países del mundo porque aplica tres recomendaciones de UNICEF. Una es dos años de la educación pre-primaria gratuita, una licencia pagada de lactancia materna durante los primeros seis meses de vida de la criatura y un permiso de maternidad y paternidad remunerado. Bueno, estas tres medidas, que son aplicadas por Cuba y otros 14 países del mundo, curiosamente hay varios países muy desarrollados, muy ricos, como son Australia y Estados Unidos, que no aplican ninguna de ellas. Son 32 países en el mundo que no aplican ninguna de estas políticas. Y ya digo, dos de ellos son Australia y Estados Unidos. Hay otras potencias mundiales, como es el caso de países emblemáticos, ¿no?, como Alemania, que no aplican alguna de estas medidas. Bueno, pues vamos a conversar sobre esto con nuestros contartulios. Ivana, buenas noches. Hola, buenas noches, José. Sí, la verdad es que estamos hablando de otro de los grandes triunfos de la Revolución Cubana, ¿no? Es decir, el contemplar al ser humano desde su nacimiento, ¿no? Yo creo que esto es una de las medidas más importantes que deberíamos de tener en cuenta, pero además es que está siendo reconocido por entidades de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, es uno de los pocos países que ha cumplido el 100% de los objetivos en materia de educación. Y esto es un punto muy importante dentro de todos los objetivos del milenio, que también otras organizaciones de otras partes de las Naciones Unidas y otros entes concretos también lo han reconocido, ¿no? Esos grandes logros que se han hecho y que se han ido consiguiendo paso a paso, ¿no? Por otro lado, además, también creo que a la hora de hablar de estos puntos desde la infancia hasta el desarrollo adulto del ser humano, creo que enfoca también cuál es el papel del ciudadano dentro de la Revolución Cubana, ¿no? En materia de educación al menos vemos cómo este infante va a pasar por las distintas etapas y va a estar asegurado todo su crecimiento tanto intelectual como también físico, ¿no? Mencionábamos en muchas otras ocasiones el desarrollo de una educación que va tanto intelectual como físicamente, va dándole muchísima importancia al deporte, ¿no? Y en el caso, por centrarnos en el tema de la educación, vemos cómo eso tiene sus resultados y en materia de educación superior cada año se incrementa el número de matriculaciones en la universidad con una universidad que además está tratando de perfeccionarse cada día más es decir, estamos viendo ahora, por ejemplo, cómo se incluyen cursos de idiomas para perfeccionar en diferentes idiomas todo lo aprendido y todo eso creo que enmarca las diferentes maneras de desarrollo del ser humano, ¿no? Cuando se habla de un sujeto universalmente desarrollado se refieren a este tipo de políticas, ¿no? Que desde que tú naces hasta que te haces adulto tengas la posibilidad de formarte gratuitamente y garantizado por el Estado todas las facilidades para poder hacerlo, ¿no? Y creo que eso es lo que verdaderamente está detrás de una organización de un Estado cuando plantea cuál es la vida que se posibilita para sus ciudadanos, ¿no? Y aquí lo estamos viendo y está siendo reconocido por organismos de las Naciones Unidas. Siempre decimos en torno a los logros de Cuba que no queremos idealizar lo que ocurre en Cuba que la educación y el cuidado de la infancia pues también tiene sus problemas y sobre todo problemas de índole material y hay que recordar siempre que estamos ante un país bloqueado pero hay datos que son elocuentes Cuba es el único país de América Latina y el Caribe y esto lo dice la UNESCO es decir, otro de los organismos del Complejo de Naciones Unidas que cumplió el 100% de los objetivos de educación para todos 2015 es un dato que mencionaba Ivana y el Banco Mundial curiosamente que no está, por cierto, afiliado a la izquierda internacional reconoce que Cuba es el país del mundo que más invierte en relación a su PIB en la educación el 12,9% de su PIB hablamos también con Iñigo Martínez Buenas noches Buenas noches cogiendo el último argumento que decías yo le daría la vuelta incluso porque es verdad que es el 13,9-14% del PIB de Cuba al que calcula el Banco Mundial que se dedica a las políticas de educación y tenemos la legislación, por otra parte que vemos que es una legislación avanzada pero es que ese PIB no se puede ver solo en porcentaje porcentual en algo cuantitativo sino es algo cualitativo para un país, como decías tú, bloqueado un país en desarrollo un país que además tiene la suerte y la desgracia de estar en el Caribe de sufrir los fenómenos meteorológicos que sufre como otros países del entorno pero que definitivamente están muchísimo peor o que sufren las consecuencias las mismas materiales pero no tienen el mismo sistema de protección de desastres ni el mismo sistema de recuperación por tanto a mí siempre siempre que se presentan estos datos a mí cuando dicen hay democracia en Cuba evidentemente que hay democracia y la democracia se demuestra con estos datos en educación con estos datos en sanidad y sobre todo vuelvo a insistir en el tema cualitativo el tener una legislación avanzada pero que además esa legislación se acompaña por un sistema de educación primaria y preprimaria como habéis comentado tanto tú como Ivana con un sistema de acompañamiento a la enseñanza secundaria y como también comentaba Ivana con cada vez más también universitarios y con una política que también desde una autocrítica que se ha hecho en la isla del fomento también de la formación de profesionales técnicos que era una de las grandes carencias que tenía Cuba yo creo que puesto todo en contexto y más allá de la legislación que lo que analiza este informe o esta resolución es la legislación que hay en Cuba es sobre todo el valor cualitativo que tiene que un país bloqueado un país en desarrollo pueda mantener esto como prioridad y eso hablar del 14% del PIB cuando aquí estamos reclamando o sea desde la izquierda se está reclamando el 7% del PIB en educación y no llegamos a ese 7% de PIB yo creo que es para bueno para quitarse el sombrero como siempre felicitar a Cuba y ponernos las pilas en el resto de los países otro de los informes de UNICEF que avalan el trabajo en materia de infancia es progreso para la infancia y otro más estado mundial de la infancia en el año 2014 reconocía UNICEF que Cuba es el único país sin desnutrición infantil severa de América Latina por compararlo con otras naciones del entorno en Guatemala la mitad de los menores de 5 años padece desnutrición crónica y en Colombia tenemos un dato no de la de la izquierda colombiana sino del propio Instituto Nacional de Salud que es del gobierno colombiano dice que cada 33 horas fallece un menor de 5 años por desnutrición la mayoría población indígena guayú hablamos también con Jorge Freiter colombiano que te parecen estos datos pues por un lado con relación a Cuba pues me parece extraordinario que un estado como el cubano pues pueda emplear estas políticas públicas para fortalecer la niñez y su juventud pero en el caso colombiano estamos años luz de esta situación porque verdaderamente la salud en Colombia es un negocio hay que partir de eso y por otra parte pues está el caso emblemático de los niños y niñas de la población o la nación guayú que limita con el territorio venezolano de la República Bolivariana de Venezuela y han muerto alrededor de 500 niños y niñas ahí por falta de alimentos agua potable y todo eso va unido también a toda esta estrategia de imposición que tienen las grandes multinacionales y transnacionales en Colombia porque hay una mina muy grande a cielo abierto de carbón y que está contaminando el río el río Ranchería que es uno de los ríos que atraviesa la comunidad guayú pero por otro por otro lado también está el tema de la privatización de ciertas zonas del río por parte de estas multinacionales y que el Estado colombiano pues eso voltea hacia otro lado y ignora esa realidad de todas formas ahora con toda la aplicación del proceso de paz justo en esa zona hay una zona de capacitación donde están militantes de la FARC y en algunas ocasiones esta zona de concentración ha denunciado esta situación de muerte hacia los niños y también ha citado a las autoridades locales tanto políticas como sanitarias para que apliquen una nueva política pública frente a ese tema el Estado colombiano como siempre no es de su interés le interesa solamente darle concesiones a las grandes multinacionales y seguir privatizando esa locomotora de la privatización un proyecto neoliberal muy acentuado de querer instaurar el modelo de sanidad estadounidense en Colombia si tú necesitas un medicamento tienes que pagarlo y hay mucha gente que no tiene esa capacidad económica para asumir estos medicamentos entonces es importante aprovechar estos espacios para denunciar esa situación y verdaderamente que al día de hoy sigue esa comunidad con muerte de niños y niñas y que bueno el Estado colombiano ahora se mete en su en su estrategia de las elecciones del 2018 pero olvida todas estas problemáticas sociales que es el componente de lo que se denomina el conflicto social se acaba por una parte el conflicto armado pero esas estructuras del conflicto social pues se mantienen desde luego en este caso Cuba demuestra que hay prioridades en el país y esas prioridades son como las líneas rojas invisibles de toda la política de Estado las prioridades del país yo creo que además prioridades de la psicología social de la ciudadanía de Cuba piense lo que piense incluso sobre el proceso político a mí me gustaría pensar imaginarme qué ocurriría si una sola de estas muertes de un niño o una niña guayú de Colombia de la Guajira ocurriera en Cuba si desde luego saldría en todos los medios de comunicación y tratando de venderse como uno de los grandes fracasos de la revolución cubana pero justamente eso no no acontece y creo que uno de los retos y de lo más importante de toda esta ideología que acompaña a la revolución cubana es el sobreponerse a los obstáculos es decir comentábamos antes de que se trata de un país con un bloqueo pero que se ha sobrepuesto a ello en materia de educación y hoy en día es una potencia médica y creo que eso es una de las cosas que lo demuestra y cuando vemos que se garantiza la educación en las zonas rurales con escuelas que tienen a un solo estudiante vemos donde se coloca al ser humano dentro de la revolución cubana y ahí está la fortaleza es decir impedimentos materiales pueden haber los que sean pero si queremos salir adelante vamos a conseguirlo